Ayer se celebró Pleno Ordinario de la Corporación Municipal de Torre la Vega. Entre los temas destacados, quizás el más importante fue la aprobación por parte del Pleno de la segunda prórroga anual del contrato de revisión del Plan General de Ordenación Urbana durante el plazo de enero de 2019 a enero de 2020. Eso fue lo que se aprobó ayer y queda la posibilidad todavía para el año que viene poder hacer una nueva prórroga hasta el año 2021 y ahí sí que definitivamente terminará el contrato con el equipo que actualmente está realizando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A partir de ahí, si no se han terminado los trabajos de la revisión del Plan General, el Ayuntamiento se vería obligado a contratar otro nuevo equipo redactor. En el tema de recursos humanos, pues declaró la excepcionalidad previa autorizando el refuerzo temporal del servicio contra incendios y salvamento, es decir, de bomberos, autorizando la contratación de cinco bomberos para reforzar la plantilla durante el periodo de marzo a noviembre de 2019, tal como se había solicitado por el servicio y tal ya como se había hecho por el año anterior. Todos los años el Ayuntamiento de Tornavega, tanto en policía como en bomberos, contrata el 100% de la tasa de reposición, pero aún así es cierto que la plantilla está algo corta y, por tanto, para que pueda funcionar con normalidad. Para eso se hace esta contratación todos los años de estos bomberos por un plazo de nueve meses que permite que funcione con normalidad el servicio y que el servicio que se preste desde bomberos tanto a Tornavega como a su comarca de influencia sea bueno, se puede decir con rotundidad. También se declaró la excepcionalidad autorizando la sustitución temporal de las vacantes del personal adscrito a la gerencia de servicios sociales. Ya se han comenzado el día 31, es decir, ayer a realizar los exámenes para realizar esta bolsa de empleo. Se realizó ayer el primer examen y la semana que viene se realizará el segundo examen, por lo cual en pocos días, esperamos que en ocho días aproximadamente o diez días, podamos ya tener personal en esa bolsa para poder sustituir a las trabajadoras sociales que, como todo el mundo sabe, el 67% están de baja y para poder empezar de nuevo a prestarle servicio a los ciudadanos que tienen la necesidad de hacer uso de servicios sociales, la necesidad y el derecho. Y también en el mercado nacional de ganados se aprobó una modificación de plantilla para contratar personal funcionario, tres concretamente, se van a contratar a tres trabajadores como personal funcionario y destacar que desde hacía ya casi quince años no se contrataba personal en el mercado nacional de ganados y es la segunda vez ya en esta legislatura, en el último año, que se contrata personal para este servicio que se había quedado prácticamente sin personal, que era prácticamente imposible prestarle el servicio y tiene siete nuevos trabajadores contratados en el último año. Por parte, nada más decir que de la moción de Torravega puede, para poder construir una nueva pista de skate, dado que la actual está situada por donde va a pasar, se va a realizar el soterramiento de las viernes de Febe a su paso por Torravega, pues se aprobó por unanimidad porque lógicamente todos los grupos de la corporación estamos de acuerdo en que tenemos que, y ya lo estamos haciendo, pues buscar un solar para poder construir esa nueva pista de skate que se lleva practicando en Torravega ya desde hace veinte años, que hay muchos los jóvenes que practican este deporte y desde luego el equipo de gobierno y todos los grupos de la corporación tenemos el firme compromiso de que para cuando se empiecen las obras, pues que haya una nueva pista de skate en Torravega tenemos el problema de falta de suelo para uso deportivo, pero realmente estamos trabajando y seguramente que vamos a encontrar, sin lugar a ninguna duda, algún lugar que sea idóneo para que se practique este deporte y si es posible que no sea un sitio muy lejano del centro de la ciudad para facilitar que estas personas, estos jóvenes que practican el deporte, pues no tengan que desplazarse muy lejos. Los puntos que hemos votado, dictaminado, que todos nos ha relatado el alcalde, hay dos que son los más relevantes a nuestro entender, que es la contratación de esos refuerzos para cubrir las vacantes temporales que se han producido en los servicios sociales y que nos han puesto en una situación crítica al equipo de gobierno por la imposibilidad de no poder tramitar con diligencia esas ayudas, que es uno de nuestros compromisos más importantes con la gente más necesitada de la ciudad de Torravega. Por eso ha sido una gran satisfacción que hayamos conseguido sacar esas plazas adelante. Y por otro lado, como no puede ser de otra manera, la renovación del contrato con el equipo redactor, que es con la abstención, los grupos de la corporación de una manera tácita han avalado su trabajo y han dicho, a mi humilde entender, que es posible que el plan general tenga un buen final durante los próximos años en la ciudad de Torravega. Lógicamente hay matices y hubo muchos matices en las intervenciones de los distintos portavoces que intervinieron. Tenemos que valorar muy positivamente la intervención de Torravega, sí, de Blanca Rosa Gómez Morante, que la hemos visto una intervención proactiva y con una actitud positiva ante el futuro inmediato de la aprobación inicial del plan general. Y también con un sabor agridulce, tal vez, la valoración que ha hecho el Partido Popular y su portavoz, Ildefonso Calderón, agridulce, porque con su abstención han conseguido o han permitido que ampliásemos ese contrato, pero agria porque no ha dado resultado todo el trabajo que nosotros hemos realizado para cumplir con las exigencias que Ildefonso Calderón daba para aprobar el plan general. Esas exigencias eran la aprobación del convenio para el soterramiento, convenio firmado y ya en marcha y en vigor, y por otro lado el protocolo para la construcción de la estación intermodal, convenio-protocolo también firmado y en marcha. Para que os hagáis una idea, el pasado día 17 de enero hubo una comisión de seguimiento del convenio del soterramiento y en esa comisión de seguimiento ya se puso encima de la mesa, tanto por el alcalde como por mí, que habían firmado un protocolo de actuación con el gobierno de Cantabria para ejecutar la estación intermodal y que por tanto le solicitamos a Ildef y a su equipo técnico que en cuanto tuviese definido el proyecto de estación para el soterramiento, que puede ser en los próximos dos o tres meses, teníamos que realizar una reunión técnica con los técnicos de la Consejería de Industria para empezar a definir lo que va a ser la estación intermodal y que lógicamente tienen que ser proyectos paralelos porque tienen que tener una conexión directa, si no dejaría de ser intermodal como no lo es la estación de autobuses de Santander. Creo que el Partido Popular ha de ser un partido responsable porque sabe de la importancia del plan general en la ciudad de Torralavega y que han de ser capaces de aquí al próximo 9 de abril de convencer a su portavoz de que los compromisos que exigió al equipo de gobierno están cumplidos y que por tanto tiene que cumplir con su palabra y aprobar ese documento. Creo que lógicamente en todos los grupos, y eso lo sabéis, le formamos diferentes personas con diferentes visiones de las cosas, probablemente con objetivos comunes, y eso me pasa a mí en el grupo regionalista y entiendo que les pase en el Partido Popular. La voz cantante, lógicamente, en este tema la ha llevado Ildefonso Calderón, pero la voz cantante y la voz pública la ha llevado Ildefonso Calderón y dijo dos cosas, convenio del soterramiento y estación intermodal. Las dos cosas están encima de la mesa y como yo entiendo que están encima de la mesa y que él ha de cumplir, supongo que parte de su grupo municipal entienda lo mismo que yo porque eso es un razonamiento objetivo. No, nosotros tenemos que ir al consenso general y seguir valorando lo que está pasando durante las últimas horas. Y lo que tenemos que alabar es la actitud durante las últimas horas de Torre la Vega, sí, no puedo hacer lo mismo con la del Partido Popular, pero entiendo que lo mejor para los torrelavenses es que el plan general tenga el apoyo de 25 concejales. El de dos de ellos no va a ser posible porque han puesto sobre la mesa sus criterios y esos criterios nosotros no los podemos cumplir, que es una actitud que hasta cierto punto valoro porque tenemos las condiciones claras, en una negociación es la parte más importante, pero si pudiésemos obtener el voto de los otros 22 concejales de los grupos municipales estaríamos muy satisfechos. Sí, pero bueno, como dijimos el día anterior, las negociaciones con todos, no solamente con uno, como ha dicho Javier, queremos el máximo esfuerzo por sentar en la mesa a todos los portavoces de todos los grupos o a sus representantes, sin excepción, aunque efectivamente se ve más proactivo en los últimos horas o en los últimos días, a Torre la Vega sí, pero bueno, no, tenemos la esperanza que también con el Partido Popular pueda cambiar o su portavoz, porque realmente es el que siempre ha tenido la voz cantante en este tema, el que ha exigido la estación intermodal, el soterramiento, que poco tenía que ver con el plan general de protección urbana de Torre la Vega, que puede haber un mal plan sin haber soterramiento o con soterramiento haber un mal plan. Pero la verdad es que creemos que es posible, que queremos que el de Afonso al final su amor por Torre la Vega impere, que se imponga y que al final vote a favor, porque realmente él sabe perfectamente que es vital para el futuro de Torre la Vega esta revisión del plan general de ordenación urbana y que si en abril no sale adelante, esto se parará seis meses, es ya seguro que haya que contratar otro equipo de redactor y quizás demasiado pronto, cuando todavía no hayan pasado los periodos de delegaciones, de luego eso sí que sería grave, no para el equipo de gobierno, no sé si nosotros nos lo van a desgastar a nosotros, nos lo van a desgastar a ellos, se lo dirán los ciudadanos, pero de luego que sí que será muy malo, muy malo para Torre la Vega. No sé quiénes serán los ganadores y perdedores desde el punto de vista político, cosa que no nos preocupa, porque no estamos pensando en ellos, no estamos pensando en Torre la Vega, y que al final se impondrá la responsabilidad y se votará a favor de Torre la Vega, que al final y al cabo es votar a favor de Torre la Vega. ¿Lo podemos garantizar? No. ¿Lo vamos a intentar por todos los medios? Sí. Al final lo que hemos decidido, como os comentaba el otro día en la rueda de prensa, es plantear una fecha que le diese a la gente el conocimiento con anterioridad de que se iba a someter a votación el plan, y por otro lado una fecha que nos deis a nosotros la oportunidad de negociar con los grupos municipales, que al final, claro, la negociación con los grupos municipales conlleva un posterior trabajo técnico de cambio del documento en las partes que sean necesarias por parte del equipo redactor, tal y como dijo ayer el concejal de urbanismo, y como dije yo, si estamos abiertos a negociar, estamos abiertos a modificar ese trabajo técnico que hay que hacerlo, hay que volver, si los cambios son sustanciales, a hacer los informes técnicos pertinentes, y por tanto necesitamos unos días, estamos hablando de 80 o 85 días, para llegar a esa aprobación inicial.